... Justamente esta obra tiene que entrar en funcionamiento los vehículos que tienen que pasar por este lugar y con ese fin el día de hoy venimos con mucho cariño para entregarle a los vecinos de esta calle si bien es cierto es una obra que viene de la anterior gestión pero nosotros tenemos el deber y la obligación de concluir estas obras y desde el momento que hemos asumido hemos señalado todas las obras de arrastre los vamos a entregar y los vamos a entregar el 31 de marzo todas las obras que estamos ejecutando vecinos no me queda más agradecerles y hacerle la entrega oficial de esta calle Cañete con la finalidad de que los vehículos ya puedan transitar por este lugar ya más o menos aproximadamente unos 15 años de espera ya estamos inaugurando y esto va a coadyuvar sobre todo en la educación porque aquí está la institución María Teresa de Calcuta como también va a beneficiar a la ciudadanía y a todos los turistas que siempre arriban a nuestra ciudad en particular nuestro Quirón capitán Morante esta hora ha esperado durante años y ahora hoy día se ve una realidad vecinos y vecinas hemos tomado la decisión de entregar esta obra en razón de que ustedes han esperado mucho esta obra debía concluirse vamos a proceder a hacer la rotura de este champán en señal inauguración y entrega a los vecinos ustedes son los que van a cuidar el resto de los días esta calle para que por este lugar también transiten nuestros estudiantes ingresen los vehículos bueno esta obra este señor alcalde nos trae muchos beneficios nos trae calidad de vida puesto que este es un acceso muy importante para el terminal les informo esta obra se ha continuado en tres vías Giron Cañete Giron Capitán Morante y Banchero Rossi en ambas márgenes con presupuesto de 165 mil soles bueno se ha optimizado los recursos se ha realizado partidas nuevas pero se ha culminado al 100% todo lo programado sin embargo este les puedo comunicar que hay deductivos si ha sobrado dinero por la eficiencia de la gestión la institución educativa 70.024 con todos sus docentes plana docente plana administrativa estamos muy agradecidos y que esto también va a beneficiar para los niños queremos entregar obras de calidad obras en el tiempo obras previstas en el expediente de igual manera tenemos un expediente integral lo conoce el presidente del comité en segunda etapa está Giron Oroya ya estamos tomando la decisión política en los siguientes días vamos a iniciar Giron Oroya los que son de Giron Oroya vamos a concluir también esa parte Villa del Agua también me dice el ingeniero Pange ¿sí me está? pero nuestro propósito de nosotros es seguir trabajando por Puno convertir Puno en una ciudad limpia y una ciudad segura hacemos la entrega de esta obra para cada uno de ustedes el señal de entrega de esta obra esta manera entonces la obra ya ha sido inaugurada Giron Oroya